Los caminos, los caminos nos hicieron solos Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo Alá, alá, lalá, elá, elá Alá, lalá, lalá, elá Hay caminos que conducen a una sola dirección Ese camino lo escojo como única solución Los rebeldes de Fidel Castro combaten desde hace 18 meses En la Sierra Maestra en el oriente del país En abril, fracasó una huelga general Convocada por el movimiento 26 de julio Y el gobierno de Batista considera llegado el momento Para una gran ofensiva contra las fuerzas revolucionarias Cinco batallones son desplegados Para dar el golpe definitivo en la zona del pico turquino Donde se ubica la comandancia rebelde Batista espera triunfar en un plazo corto Y poner fin a la oposición armada Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra Reunieron alrededor de 10.000 hombres Y nosotros teníamos 300 Pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana Teníamos relativamente poco parque Pero en esa ocasión defendimos las posiciones Excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl Porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos Las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago Las tropas de Camilo que estaban en el llano Las tropas de Ramiro que estaban hacia el este Y fuimos reuniendo todas las tropas Establecimos por los distintos puntos de penetración en la Sierra Establecimos nuestras posiciones Y fuimos resistiendo Le fuimos retardando el avance Y ocasionándoles bajas sucesivamente La guerra nuestra durante muchos meses Se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo Por 20 kilómetros de ancho En un área de 60 kilómetros cuadrados Veo la candela Que empezaba a salir de la casa El ejército quemando todas las casas Que estaban a la orilla del camino Pero varias Y la aviación para acá A poquito rato Viene la aviación Con estos rumbos Entran por esa parte de ahí Y empiezan a metrallar a la casa Y yo boceando a la familia Que se ocultara Entonces tiran una bomba En la esquina de la casa Y a poquito rato Un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba Que decía USA Bueno supe que eran americanos Porque traía el letrero que decía USA Oí decir de la carta que le había mandado él a Celia Explicándole lo que había Dice Celia Los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol Algún día lo van a pagar bien caro Porque cuando esta guerra termine Me juro que el destino verdadero mío Va a ser otra guerra más larga que con ellos Contra ellos Los servicios de inteligencia Del Movimiento 26 de Julio Dan a conocer un documento Que prueba que los aviones de la dictadura Cargan bombas y municiones En la base naval de Estados Unidos En Caimanera, Guantánamo Como parte de la denuncia Se inicia una riesgosa operación El comandante Raúl Castro Captura y lleva a territorio rebelde A 49 norteamericanos Marines y civiles Para que sean testigos de los daños causados A la población civil Por los bombardeos de la tiranía Apoyada por su gobierno El cónsul de los Estados Unidos Intercede por los ciudadanos de su país Y es recibido en la zona por Raúl Castro Quien les pone la situación en todos sus detalles Horas más tarde Cumplido el objetivo de la operación Todos los norteamericanos son liberados Durante los días que duró la acción Los aviones no sobrevolaron el territorio Aquí Radio Rebelde Desde la Comunidad de Radio Oriente Territorio Libre de Cuba El doctor Ocidel Castro al micrófono Clinton White Califica de atentado a las normas civilizadas La retención de dos compatriotas suyos ¿Cómo calificar la muerte de tantos civiles cubanos indefenses? Asesinados con las bombas y los aviones Que el gobierno americano envió al ejército del dictador Batista Si el departamento del Estado americano Continúa dejándose arrastrar por las intrigas Que Mr. Smith y Batista E incurre en el error injustificable De llevar a su país a un acto de agresión Contra nuestra soberanía Tenga la seguridad De que la sabremos defender dignamente Vísperas de su muerte El 18 de mayo de 1895 José Martí Escribió a su amigo Manuel Mercado Ya estoy todos los días en peligro De dar mi vida por mi país Y por mi deber De impedir a tiempo con la independencia de Cuba Que se extiendan por las Antillas Los Estados Unidos Y caigan con esa fuerza más Sobre nuestras tierras de América Cuanto hice hasta hoy y haré Es para eso Viví en el monstruo Y le conozco las entrañas Y mi onda Es la de David El 15 de febrero de 1898 Explota sorpresivamente en el puerto habanero El acorazado estadounidense Maine Que había llegado en visita amistosa Mueren 262 tripulantes Otros buques de guerra estadounidenses Permanecen a seis horas de las costas Evidencia de que el presidente McKinley Había decidido involucrarse en la guerra de Cuba Contra España Para impedir la victoria absoluta De los independentistas cubanos La explosión del Maine Indica un giro cualitativo La guerra anticolonial Se amplía a un conflicto militar Interimperialista Que involucra escenarios en el Caribe Y Filipinas En Nueva York El presidente McKinley Despide a las tropas de Teddy Roosevelt Que marchan a la guerra en Cuba McKinley Anexionista apasionado Ha obtenido la autorización del Congreso Para hacer la guerra que reclama Y expresa La isla tiene que estar Necesariamente ligada a Estados Unidos Por vínculos especiales La muerte de Martí Descabeza la revolución apenas nacida Y le quita a su ideólogo principal No a uno más Sino al ideólogo principal Porque Había una conciencia Anteintervencionista En los principales libertadores Había una conciencia De no admitir Una intervención extranjera Y que la victoria Debía conseguirse O la batalla Debía liberarse Por nosotros solos Pero esa visión global De Cuba Incepta en América Y en el mundo Solo la tenía Martí Y no por intuición Sino la tenía Como un razonamiento profundo Con el cual se anticipó A su tiempo Se derrumba prácticamente El poder militar Pero la revolución Tampoco puede Echarlo fuera Definitivamente Cuando los americanos Anuncian que van a intervenir Como consecuencia Del Maine De la interpretación Consciente que dieron Al estallido Del Maine La gente vio Mayoritariamente Con simpatía Aquel que proclamaba Que vendría a Cuba Para dar la paz Al pueblo cubano Y entregarle La independencia Por la cual había luchado Por otra parte El gobierno cubano Demora Porque no tiene información No No se han dirigido a él No hay nada Dirigido al presidente De la república cubana Se demora En dar las instrucciones Al general García Y este demanda Que le digan Que debe hacer Y finalmente Se le ordena Que subordine Las tropas cubanas A las norteamericanas Esa es la verdad Los americanos Entran a la fuerza Contra España Pero no contra Cuba El general García Fue llevado a bordo De un acorazado norteamericano Y allí Analizó El plan de desembarco De las tropas norteamericanas Los norteamericanos Desconocen Al gobierno revolucionario Utilizan al ejército libertador Como tropa Que va a limpiarles el camino Así Se esfuma la ilusión De que vienen a Cuba Como aliados El espíritu de la revolución Es desviado De su cauce primitivo La intervención americana Llega sin la garantía De que se hacía Para cumplir Todos los fines De la revolución Es disuelto El partido revolucionario cubano Y licenciado El ejército manví El armisticio entre España Y Estados Unidos Se firma en París Cuba es excluida De las negociaciones Al general Calisto García Y a su tropa Se le prohíbe Entrar en la ciudad De Santiago de Cuba Martí había advertido Que los Estados Unidos Sin el contrapeso De los demás pueblos americanos Podía transformarse En el más grave peligro Para la independencia Pero sus análisis Sobre la naturaleza Del nuevo imperio No se conocían en Cuba La muerte de Martí Y del general Antonio Maceo Colocaron a la futura república En una grave situación En 1901 Leonardo Wood Jefe de la ocupación militar Hace un brutal ultimátum O los cubanos Aceptan la enmienda Constitucional O las tropas De ocupación No se retirarán Y la proclamación De la república Quedaría relegada A un indefinido futuro Con 16 votos a favor Y 11 en contra La asamblea constituyente Aprueba la enmienda Platt Fórmula Con la que los norteamericanos Sustituyeron Su aspiración anexionista Al general Máximo Gómez Acuden todos Saben que está ahí Es la autoridad moral Representa el sueño De un país Él Es la imagen De la resistencia En la nueva situación Seguir luchando Para establecer La república Leonardo Wood Ordena En nombre de Estados Unidos Isad La bandera De la república De Cuba Máximo Gómez Símbolo De la revolución Hace el cambio Leonardo Wood Se lleva Esta bandera Isada Como su personal Botín de guerra Tomás Estrada Palma Se convierte En el primer presidente De la república Martí lo escoge Para la dirección Del partido Porque Martí Tampoco era infalible Lo que hoy sabemos Características muy tempranas De Tomás Estrada Por ejemplo La que nunca quiso La independencia De veras Y absolutamente Van a aparecer Después En una carta De propio Tomás Estrada En que dice Yo nunca quise Esa independencia Absoluta Que todos querían Yo quería El bienestar Para mi patria Y esa protección De los Estados Unidos A la cual ingenuamente Aspiraba Entonces En Estrada Palma Su humildad Se transforma De pronto En insospechada Vanidad Su modestia Real Se transforma En inocitada Aspiración Y más tarde Convencido Por sus aduladores En el hombre providencial Esa fue la república Y es un hecho histórico Y había un solo camino Alzarse contra ella Lo cual era Materialmente imposible Para los libertadores O convivir con la situación Y tratar de buscar Una vía Para continuar Por eso el criterio De algunos Tomemos ahora Lo que nos dan Esta república Disminuida Con enmienda Con derecho a intervención Con república vigilada Con el procónsulo Aquí dando órdenes Con las propiedades Distribuidas A manos norteamericanas Las tropas norteamericanas Regresan en 1906 Llamadas por Estrada Palma La reocupación militar Y un gobierno provisional Encabezado por un norteamericano Se extienden hasta 1909 Es la última vez Es la última vez que se aplica De manera tan abierta Y escandalosa Este esquema intervencionista Serán los enviados especiales Del presidente de los Estados Unidos Los encargados De supervisar A los gobiernos cubanos A partir de José Miguel Gómez Los sucesivos presidentes Se trazan un objetivo central Reordenar el Estado Y modernizarlo Así como evitar a toda costa Una tercera intervención norteamericana La concertación política Y el auge económico Que provoca la primera guerra mundial Favorecen el espíritu nacionalista La Habana Es el símbolo de la modernización Y como trasfondo de ese florecimiento El azúcar Es la danza de los millones El azúcar El azúcar El azúcar Se levanta el Capitolio Como símbolo del poder Y el desarrollo En sus puertas Gerardo Machado Presidente desde 1925 Hace grabar su efigie Con la intención De que el edificio Quede siempre ligado a su figura Una cuidadosa campaña De publicidad Asocia su nombre A las grandes empresas Y transformaciones del momento Cinco meses antes De inaugurar el Capitolio Machado ordena El asesinato en México Del líder revolucionario Y fundador del Partido Comunista de Cuba Y fundador del Partido Comunista de Cuba Julio Antonio Mella Bajo la mancha de ese asesinato Jura su segundo mandato La crisis política La crisis política que abre su reelección Se profundiza por días Pero él se sabe Respaldado por Estados Unidos Música 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 El presidente Kelvin College Lo visita Para poder celebrar La sexta conferencia Panamericana Necesita ocupar militarmente La Universidad de La Habana Debido a la inconformidad estudiantil Un senador machadista Dice durante la conferencia La palabra intervención En mi país Ha sido palabra de gloria De honor De triunfo De libertad Ha sido la independencia En 1933 La intensidad De las protestas populares Alcanza niveles Sin precedentes La crisis económica Y la inquietud laboral Desafían cada vez más El orden Y con el estallido social Se inicia La insurrección Antimachadista La mediación norteamericana Llega con su enviado Benjamín Sonner Wells Trae la misión De negociar Una transacción Entre Machado Y parte de la oposición Pero este arreglo Solo fue posible Cuando Machado Huye a las Bahamas ¡Venga!, Arena, 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 Arena! ¡Venga! Guerra, 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 Guerra! ¡Venga!, Puerto Rico! ¡Venga! ¡Fuera! 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 Wells coloca en la presidencia a su mejor carta, un ministro machadista, Carlos Manuel de Céspedes. Los humanos esperan que me establezca con los Estados Unidos de América un intercambio favorable de productos que pueden ser beneficiosos a ambos naciones. Ahora, nuestra situación política es absolutamente garantizada por mi gobierno y dedicada desde ahora y para siempre a la gran causa de libertad. El presidente nombrado por los norteamericanos no logra mantenerse en el cargo. Se sublevan los sargentos y los soldados apoyados por los estudiantes. Entonces llega la pentarquía, un heterogéneo grupo de hombres con diversos intereses que tampoco logra estabilizarse en el poder ni obtiene reconocimiento internacional. Fulgencio Batista se perfila como figura clave y enfatiza el papel de los militares en medio de una situación revolucionaria con grandes contradicciones. ¡Adiós! Ramón Grau es nombrado presidente. Ramón Grau organiza con algunas figuras antimachadistas un gobierno en el que sobresalen tres tendencias, la reformista que encabeza el propio Grau, la derechista, liderada por Batista, y la izquierda, representada por Antonio Guiteras, la figura revolucionaria más sobresaliente de la época. Guiteras presenta diversos decretos de contenido social y económico, como la intervención de la compañía norteamericana de electricidad, que no llega a cumplirse. En medio de una atmósfera de hostilidad ante una posible intervención con desembarco y las demandas contra la enmienda Platt, el presidente Franklin Delano Roosevelt deroga la enmienda y pone en marcha una nueva política que le garantiza el control del país a través de influencias y presiones políticas. El país está al borde de una revolución. Batista conspira. Acuerda primero con Wells y después con su sustituto Jefferson Caffery la liquidación del dividido gobierno Grau Guiteras. Organiza un golpe de Estado y se hace del control del poder a través de presidentes impuestos por él. Con esta acción, Batista contribuyó a restaurar algunos aspectos del régimen neocolonial impuesto por los Estados Unidos y lo protegió de los peligros reformistas o revolucionarios que lo amenazaban. Las vanguardias de la lucha popular que habían alcanzado el poder en el 33 no tuvieron los medios o no supieron conducir al pueblo que decían representar y que era masacrado en las calles. Después de estos años, Cuba fue un país distinto. La revolución fracasada politizó a la sociedad cubana de una manera hasta entonces desconocida. La lucha revolucionaria y las movilizaciones de masas forman parte ahora de su paisaje político. La lucha revolucionaria y las movilizaciones de masas forman parte ahora de su paisaje político. A pesar de la abrogación de la enmienda Platt en el 34, la soberanía cubana continuó limitada. La base naval de Guantánamo, la más importante y estratégica, permaneció y amplió su territorio. Estados Unidos renunció a la idea inicial planteada en 1903 de contar con cuatro estaciones navales y la soberanía sobre la isla de Pinos. Las relaciones con Estados Unidos fueron reordenadas mediante un segundo tratado permanente de relaciones y otro de reciprocidad comercial. La presencia de las tropas norteamericanas en Cuba, concentradas en Guantánamo, expresan el doble juego de la doctrina Roosevelt. Afianzar su hegemonía en el área y mantener el control sobre la política interna de Cuba. La presencia de las tropas norteamericanas en Cuba. La herencia antimachadista y revolucionaria de los años 30 es usada para llegar a la presidencia por Fulgencio Batista, Ramón Grau y Carlos Prío, que cumplen a medias con los ideales por los que lucharon los cubanos. La corrupción, la violencia y el gansterismo fueron instrumentos políticos más eficaces que los estatutos de la Constitución. Comienza la guerra fría y el anticomunismo. Es la hora de los asaltos a sindicatos y periódicos. Aracelio Iglesias y Jesús Menéndez, emblemáticos líderes obreros comunistas, caen asesinados. Termina la Segunda Guerra y Estados Unidos emerge como potencia mundial. Cada fin de semana llegan los marines. Se comportan como ocupantes. El clímax de tal conducta se alcanza el 11 de marzo de 1949. El rechazo a esta política da lugar a un antiimperialismo emocional y explosivo en la sociedad cubana, el cual gana sectores políticos y llega a convertirse en una fuerza consciente. Ante las cámaras, el señor embajador de los Estados Unidos, Robert Butler, ensaya a ofrecer una disculpa. Pero no sabe quién es José Martí. Un estudiante salvajemente golpeado en las protestas muestra las heridas. Fidel Castro, entonces dirigente de los estudiantes universitarios, es testigo y denuncia una y otra vez los hechos. Eduardo Chivas es el líder de un movimiento político moral de una fuerza movilizativa que influye más allá de su propio partido. A través de la radio, desata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Cuba ha visto frustrado su destino histórico, hasta ahora, con la corrupción y ceguera del uso de sus gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepciones, ha volado siempre a ras de tierra. Cuba, por su posición geográfica, la riqueza de sus suelos y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizarse. Un grandestino, unido a la alta calidad de nuestro pueblo, solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su visión histórica. Cuba, eso no puede ser, la falta oposición de Batista, que alienta el regreso de los coroneles del Palma Cristi y el plan de fuga. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue, quizás, lo suficiente fuerte. Cuba, seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Atrapado en este mecanismo, no puede presentar las pruebas que prometen una de sus acusaciones y se suicida durante una de las transmisiones, provocando una conmoción política y emocional nunca vista en el país. El partido ortodoxo, ya sin Chivas, continúa su estrategia de alcanzar el poder a través de las elecciones. Independencia económica, libertad política y justicia social son los objetivos del programa. El joven Fidel Castro es uno de los candidatos a la Cámara. Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército. Es el 10 de marzo de 1952. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando, ¡Revolución! 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 Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. En el más estricto secreto, 120 hombres y dos mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5 y 15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santamaría con 21 combatientes y Raúl Castro con 10, ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! En el repliegue, muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados. La desproporción de muertos entre soldados y revolucionarios evidencia una masacre que no puede ser ocultada a los periodistas que llegan al lugar. Las dos mujeres participantes son retratadas y gracias a esto salvan la vida. Fidel Castro, con unos pocos hombres, es capturado cuando intentaba ganar las montañas. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora, encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en la historia me absolverá que aspira a unir en la acción a todo el pueblo. Pero cómo llevar en esa dirección a las masas, cómo levantar al pueblo, cómo llevarlo al combate revolucionario y salvar el país de la postración y el retraso espantoso. Estas son las preguntas que se hacen Fidel y la dirección del 26 de julio en el año 55. Un movimiento popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el gran mar. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra no era por deseo de los revolucionarios sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marfiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Vinimos a organizar a los cubanos, vinimos a realizar la obra que ya nos empeñó el apóstol en el 95. Venimos para hacer entre muchos la obra aquella que solo pudo hacer un gigante. Venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos. Porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual, y habría que estar ciego para no verlo, está ocurriendo exactamente igual que en el 68 y en el 95. Encabezados por Fran País, combatientes del 26 de julio se lanzan a la toma de Santiago de Cuba. El alzamiento debe ser sincrónico con el desembarco de los revolucionarios, pero estos llegan dos días después. El ejército ya está alerta y moviliza a una fuerza importante a la zona del desembarco, donde se han dispersado los 82 hombres al mando de Fidel Castro. Y mi pelotón fue el último en bajar, y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que de definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene, entonces yo fui caminando hasta la popa el barco, para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. Un comando del directorio revolucionario logra penetrar en el palacio presidencial para justiciar al tirano, y otro asalta a una emisora y da la noticia de los combates, pero Batista escapa. La acción fracasa al no recibir el apoyo de un segundo grupo, sin embargo, estremece a la ciudad por el heroísmo y valor de los combatientes. El líder estudiantil universitario José Antonio Echeverría cae en la acción. Él y Fran País, asesinado en las calles de Santiago de Cuba, simbolizan una generación de jóvenes que asumió el desafío de luchar por hacer la revolución. El embajador Smith es sorprendido por las mujeres santiagueras. Cuando llega de visita al ayuntamiento, le piden que su gobierno no ayude más a la dictadura, que los asesinos se vayan de la ciudad y que cesen de matar a sus hijos. Estas fotos desmienten a la dictadura. Una elemental camarita llevada por Fran País cumple el objetivo. La entrevista realizada por Herbert Matthew en la Sierra Maestra es noticia de primera plana y por tres días se dan detalles de la lucha de los rebeldes. El embajador Smith does not want to admit that she is incapable of defeating her. He hopes to obtain that liar, that which he cannot get by force of arms. Sometimes he says that there is no body in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldier killed in battle, he says that they were back in accidents. There have been a great deal of accidents here in Sierra Maestra last month. But never mind. Because as Herbert Matthew, the reporter of the New York Times, said Truth will always be known, with or without censorship, because there will always be brave reporters like you two that are willing to risk your life for seeking this out. I'd like to ask you, what do you, what do you feel that you, what did you seek to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? In the first place, we have struck the spark of the revolution, Cuban revolution. We have demonstrated that the tyranny is incapable to defeat us to fight for liberty. We have won several victories against a superior force, and our army grows stronger each day. As you have seen, here, during the march, there are thousands of men who would gladly join on. But at this time, we cannot accept most of them, because we lack arms. But we hope to get that arm from Batista, Solier, Benzel. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. As long as we were occupying weapons, when the combat were happening, we increased the number of men. That gave us a potential in part, in very large weapons, and it was a surge. And practically, with 800 men, the invasion of the whole country began. The total of men on Batista's weapons were approximately 70.000 to 80.000. A six months of derroting the offensive offensive against the Sierra Maestra, the eight guerrillas with their 22 columnas begin the site of the most important part of the country. With 300 rebels, the Che inicia the Battle of Santa Clara. The army has concentrated all 3.000 men and receives refuerzos in a train blinded. El colapso es inevitable, declara el Che a la radio rebelde. Y en referencia a los Estados Unidos, agrega. Estimo que el factor intervencionista no debe producirse por el amplio espíritu revolucionario de todo el pueblo cubano. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Eramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. El general Eulogio Cantillo solicita entrevistarse con Fidel Castro para poner fin a las hostilidades. La reunión se produce a las 8 de la mañana. Cantillo dice representar a un grupo de militares dispuestos a deponer las armas y promover una sublevación que apoye la toma de Santiago de Cuba. Fidel puntualiza que no aceptará ningún movimiento acordado previamente con Batista que permita su fuga. 48 horas después, Cantillo pone en marcha un golpe de estado que facilita la huida de Batista. La maniobra que se realiza con la complicidad del embajador Smith intenta frustrar el triunfo revolucionario. Fidel Castro continúa en el Central América coordinando las acciones finales para la toma de Santiago de Cuba. Allí recibe la noticia de que Batista ha huido. Ordena no detener ningún combate y avanzar hacia La Habana. Desde Palma, Soriano, se llama a una huelga general a todo el pueblo para apoyar al ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido un golpe de estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. La traición del general Cantillo precipita los acontecimientos. Las tropas rebeldes cierran el cerco a Santiago de Cuba. A pocos kilómetros de allí, Fidel recibe al coronel Rego Rubido y le expone la situación. En el encuentro, el militar reitera su disposición de entregar el cuartel Moncada que está bajo su mando. El comandante Raúl Castro informa a soldados y oficiales del ejército el acuerdo de rendición. El cuartel Moncada es tomado sin un disparo después de 25 meses de guerra. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante. Con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos que la etapa más difícil de cualquier proceso. El Perú no debe terminar con la explosión de la Tschiúúúúúú... El Perú no debe reparte el día a但ar baso de arrivo en la cabeza. ¡Gracias! 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 Esta vez, por fortuna para Cobas la revolución llegará de verdad al poder no será como el 95 que vinieron los americanos y se hicieron dueños de eso intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calito García que había peleado durante 30 años no será como en el 33 que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo vino el señor Batista traicionó la revolución se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años no será como en el 44 año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder pero que llegaron al poder fueron los ladrones ni ladrones ni traidores ni intervencionistas esta vez sí que es la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!